Seis fotos Richard Dawkins llega a los 75 años más sexy que nunca a V. Richard Dawkins llega a los 75 años más sexy que nunca el célebre y polémico biólogo, británico repasa sus tres cuartos de siglo en un nuevo volumen de memorias. El biólogo evolutivo más famoso ha cumplido recientemente 75 años haciendo lo que más le gusta, ridiculizar a la religión y polemizar en Twitter. Autor de best-seller como El gen egoísta, 1976, El fenotipo extendido, 1982, o El espejismo de Dios, 2006, Dawkins ha contribuido a sacudir los cimientos de la biología contemporánea y a ayudar a que nuestra visión de la evolución sea ya indistinguible de la genética. Recientemente, el británico ha repasado algunos de los momentos álgidos de sus tres cuartos de siglo en el libro Una luz fugaz en la oscuridad, Recuerdos de una vida dedicada a la ciencia, Tuskets, 2016.